qué pasitos con tremendos zapatos pues bueno está precioso el día para ir a detectar ahorita nos vemos el rumbo a una playa que no ha ido hace mucho pero ahorita que iba pasando por esta playa dije ya que quiero explorar nuevas playas vamos a hacer un sondeo rápido está igual que la otra está súper pequeña muy pocos turistas pero al mismo tiempo también nadie viene para acá así es de que esto también me la voy a echar en la semana pero bueno ahorita nada más me parece rápido vámonos rumbo a una playa que está pegadita a un súper hotel de lujo que se llama mía ahí de que vámonos para allá y bueno hemos llegado aquí en frente del hotel mía el objetivo de hoy va a ser detectar prácticamente toda esta área y si nos sobra chance vamos a irnos de este lado pues la cosa pinta bien era más que chulada de anillo acaba de salir y acabo de llegar joder nada más a simple vista creo que va a ser platita porque y si me tiene una cantidad de números exagerados no sé cuánto dice ahí pero por la oxidación es plata y es de los de suerte tiene elefantes el 7 bus tréboles etcétera a veces que pues bueno vamos a ir echando de ganas porque la cosa pinta bien pues definitivamente tengo que salir de mi zona de confort de porque esta playa me queda un poco lejos y por eso no venía pero mira nada más otra joyita y recién llegadito está creo que va a ser chafilla brilla demasiado es una ancla no le veo ningún y la taje y está negrita a veces que es acero inoxidable pero hay cositas les digo escasamente llevo que 10 minutos para dos joyas nada mal hostia macho creo que esta playa se va a convertir en consentida rápidamente porque estoy viendo dos piezas miren le hice un experimento a mi detector y creo que si funcionó porque para los ferrosos le puse un imán y vean se acaba de pegar esta cadenita y salió con todo y dije guachi nada más a ver no hay otra cosa creo que no pero si funcionó del imán bueno esta es una cruz muy popular acá en méxico que son del padre nuestro tiene muchas formas pero es corriente igual que la cadena vean está rotita y se le pegó al imán así es de que no hay duda que ambas son corrientes pero me sorprende la rapidez con la que se encuentran aquí las piezas a veces que vamos a seguirle pues ya salió una moneda de la época de la prehistoria que nada más todavía recuerdo estas son de los 80 desde que ésta no me acuerdo ya de qué denominaciones pero si me acuerdo que eran octagonales o hexagonales 2 4 6 7 pero bueno chula de monedas antiguas pero ahorita ya no vale nada bueno no me canso de sacar anillos miren aquí ya tenemos espectadoras y la niña me estaba diciendo que encontraste pues esto fue lo que encontré creo que es corriente porque es parecido a los que tienen spinner así es de que no me emociono pero al rato sale el bueno pues bueno ya salió otro anillo y esta chica está más emocionada que yo por todo lo que encuentro agarra y me dice si es plata o está negrito es por lo regular son de plata así es de que acabo en pari tienen los de al lado pero en fin a ver déjame checar mira la plata cuando se pone y similar está en el sello 925 oye si si te queda te queda grande en ninguno te queda conservalo te lo regalo pero no importa mira ahorita lo volvemos a encontrar y mira ahí está nuevamente regalado por segunda vez ahí está consérvalo para que te acuerdes de uno vale y ahorita que salga uno de oro te eche un grito que tenemos por aquí miren salió bastantes cosillas bueno no sé bueno son dos nada más pensé que eran tres pensé que esta era moneda pero no me le salió un pesito bien negro y salió una un santo éstas llamadas en otro lado seguido de esas zonas elásticas las que se salen bien facilito y ya está bien el mojecido miren ese sí ya tiene ratillo aquí en el mar pues bueno ya salió otra pieza si ya está también se ve que es de puro fierro corriente y está bien oxidada es una palmerita y yo creo que el vídeo va a quedar corto el día de hoy porque mi batería está a punto de morir les voy a mostrar un poquito de toda la gente que hay del otro lado del puente nada más con que no se me vaya a derrumbar el puente porque pasan los carros por acá abajo uy mamá que está medio profundo pero en fin ay josumar creo que me metía a una zona profunda y ay josumar no si mejor me regreso porque ya ya no toqué el fondo órale no si está bien peligrosa esta vaina no no avisan solamente se te pierde el piso pero bueno ahorita buscar una zona más segura para pasar del otro lado pues esta sección de la playa también pinta bien es nada más la cantidad de gente que hay y a pesar de que hay una pestilencia por el sargazo y aún así la gente no se raja y ahora sí vámonos con el recuento de los objetivos que por lo que veo esta búsqueda estuvo súper pobre pero también hubo un error técnico me fui con la batería baja y ya no quise grabar del lado izquierdo dije esto lo voy a dejar para la siguiente ocasión a raíz de que estuvo cortito pero para la siguiente voy a regresar del lado derecho del puente pero bueno ahora sí empecemos con de derecha izquierda o izquierda para dicha empezamos con esto miren esta cruz es bien popular acá creo que es parte de los souvenirs porque esta cruz la encuentro a cada ratito es la cruz española prácticamente está en muchos dijes que he encontrado pero por todos lados se encuentra esa cruz española pero ahí está esta se nos va con las pulseritas tenemos este padre nuestro en cruz que también recuerdo haber encontrado ya otros dijes con el padre nuestro esta guitarrita también tiene el padre nuestro desde que les digo que les dura bien poquito el gusto a la gente que compra souvenirs porque luego luego me los van a tirar a la playa pero ahí está este se va con los dijes tenemos este dije también es una este salió con esta cadena al mismo tiempo es una ancla muy corrientita desde que también se va con los dijes este parece dije pero es un aretito igual vean todo oxidado también se nos va con los aretes este anillito es de spinner al igual que muchos que son igualitos miren cantidad es en serio creo que los los dan de promoción o yo no sé pero prácticamente son idénticos y uno se puede dar cuenta que no como se llama que no es el mismo por el grado de vejez hay unos que están más viejitos otros ya bien calcomidos por la sal pero bueno tenemos una monedita bastante vieja es de los ochentas tenemos esta cadenita vieja que es de puro fierro colado esta se nos va para casito y este anillito que no fue el único que salió recuerden que salió otro anillo de plata que se lo regalé a la pochita que andaba ahí siguiéndome estaba súper emocionada por todo lo que encontraba hasta las puntas que no grabo bien emocionada cuando la sacaba por eso le regalé el anillito y el otro anillito de plata es este es 925 platita este también es muy parecido a este que es casi lo mismo pero este está como corte con láser y es casi tienen los mismos logotipos bien tiene los elefantes que el 13 que el trébol de cuatro hojas que los búhos pero uno es cortado con láser y el otro es nada más como con imprenta y amazazos pero ahí están les digo que hay muchos bien parecidos pero pues lo bueno que aquí los podemos comparar que no es el mismo y pues prácticamente esa fue la búsqueda de 3 4 horitas y próximamente les digo voy a regresar a la parte izquierda o derecha dependiendo si lo voy a ir de espalda pero bueno recuerden vídeos cortos para estar siguiendo vídeos seguiditos con poca edición pero prácticamente a lo que uno va a los objetivos les digo más adelante tengo planes de visitar otras playas y ahí ya le voy a echar más promoción y más edición pero al menos las locales a lo que uno va a lo que nos truje chincha pero bueno ahora sí no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo chao chao